Este siguiente melodía Es verdad lo que me voy a contar Esta canción Está vetada O estuvo vetada en Estados Unidos Por mucho tiempo No, bueno, no sabemos si ya se lo quitaron Pero Que la ley O no sé qué cosas Podían pasarla en la tele Y en la radio Y aún seguimos esperando esa explicación Nos pidieron Editarla, cantarle cosas Y por supuesto Dijimos que no ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!